Bueno, lo primero que estoy viendo que me traen es algo sobre la relación con un hombre o posiblemente la relación de pareja. Como que hay un hombre ahí presente con el que tenés una cierta conexión. Después me habla de que sos una mujer decisiva, alguien fundamental y de acción rápida. También lo que estoy viendo es que sos una mujer de éxito, una mujer importante y confiable. Después me habla de la relación con una amiga, con una mujer o con una persona que sabe, una mujer que es muy certera con las cosas. Después me dicen algo sobre un mensaje, como que vas a tener un mensaje de parte de una persona, probablemente sea una mujer. Y también veo, bueno esto es sobre vos, que sos una persona flexible, de mente abierta, una mujer que trae cambios. También veo esto de la protección y el control. Y por último me dicen el tema de que sos una persona de éxito y optimista. En el tema del proyecto, lo primero que me sale es esto de los negocios internacionales y el dinero de lejos. Que es algo similar a lo que me salía en la lectura anterior. Después veo lo que es el tema de contratos comerciales y una conexión espiritual. Esto de la conexión espiritual creo que tiene mucho que ver con este hombre que nos aparece en la primera parte. Después veo el tema de los clientes y la recaudación de fondos. De nuevo me vuelve a salir un hombre rico, un hombre de negocios, alguien independiente. Que es este mismo hombre que te dije anteriormente. También veo el tema del éxito financiero y el éxito del negocio. Veo el amor al dinero o al trabajo. Vos le vas a dar el sentido. O tal vez sea los dos. Y también está la conexión de almas gemelas y el gran amor. Acá es donde de nuevo lo veo por tercera vez a esta persona. También me aparece una decisión financiera o una decisión de negocios que vas a tener que tomar vos. Y por último la suerte financiera y un buen socio de negocios. Bueno, sobre este hombre lo primero que veo es que es un hombre que está enganchado o comprometido. También veo que es un hombre como que está en el ojo público. Alguien como conocido, digamos. Que es una persona alegre. También veo esto del hombre privado. Alguien como solitario o como que es alguien orgulloso o muy introvertido. Después también me sale esto de una persona agresiva o de acción rápida y decisivo. Por ahí esto de agresivo no tiene que ver con el tema de la agresión física. Pero si no agresivo con lo que tiene que ver un objetivo. Como que es agresivo y decidido. También me sale esto de la conexión o la relación de pareja. Veo que es una persona de éxito y optimista. Y me aparece como un hombre enamorado, cariñoso y romántico. Y por último veo que es un hombre de negocios y alguien rico. Bueno, lo que estoy viendo respecto de la salud. Me traen tema de depresión y posiblemente una enfermedad. Como que me dicen que es una enfermedad de tema sexual o relacionado con la sexualidad. Pero es algo por tema de la edad. Como que es algo normal en algún punto. No es algo extraño o una enfermedad que te va a venir de afuera. Pero me menciona también el estrés y como el deterioro de la salud. Como que es algo mezclado entre tema de estrés y tema de la edad. Entonces acá va lo que yo siempre explico. De que esto no es definitivo. De que yo lo que te leo es como una oportunidad para agarrar y poder transformarlo. Y que vaya mucho mejor. Por eso mi recomendación es en este caso. Que si hay algo que no estás haciendo. Un chequeo médico o algo. Que prestes atención. Y que lo hagas, que no lo dejes pasar. Para que esta lectura no se cumpla. Y que te vaya mucho mejor en el tema de la salud. Bueno, sobre el tema del amor. Lo que veo es, bueno, primeramente la suerte en el amor. Después me aparece de nuevo esto del amor al dinero. Un amor profundo y un amor espiritual. Vuelvo a ver lo de un hombre cariñoso, alguien generoso y apasionado. La relación exitosa. Después un amante de protección o una pareja adinerada. También me aparece el compromiso y una relación a largo plazo. Después veo lo que es el amor predestinado. Como que es algo que ya tenía que pasar. Una relación del destino. Una conexión espiritual, como habías dicho anteriormente. Bueno, respecto a lo que es el tema viajes. Lo primero que veo es que mencionan algo sobre una luna de miel o una boda en el exterior. O un contrato comercial en el extranjero. También me traen esto de un viaje por dinero. O que el dinero llega. Y un socio de negocios. Y también habla de un viaje de suerte. Eso diría como que sí, que se va a concretar lo del viaje. Bueno, con el tema de la casa. Lo que veo es la incertidumbre sobre una casa. Hay problemas en el hogar. Después me trae esto de la inversión inmobiliaria. Me habla sobre posiblemente la compra de una casa. También veo el cambio de residencia o una remodelación. Veo títulos de propiedad. Contratos de bienes raíces. Documentos a firmar. Mensajes recibidos sobre una casa. También veo algo sobre que la casa necesita reparaciones. Y los problemas en casa.